Música El doctor Martín Octavio García Salazar, reciente segundo año de servicio y su servidora Ana Paula Villa Zaragoza, reciente tercer año. Pues vamos a comenzar con nuestro caso, es un masculino de 44 años de edad, es casado, estudió hasta la preparatoria, se dedica a los sistemas, nació en Oaxaca, Oaxaca, sin embargo reside en Puerto Vallarta, Jalisco y nació el 5 de junio de 1979. Como antecedentes heredofamiliares, negó antecedentes crónico-degenerativos, inmunolérgicos y oncológicos, se conoce con hemotipo RH positivo, su vivienda cuenta con todos los servicios básicos de sanidad, tiene un perro y negó tabaquismo, alcoholismo y toxicomanía. Negó hasta el momento enfermedades crónico-degenerativas, infectocontagiosas y oncológicas, antecedentes quirúrgicos negados hasta el momento, como hospitalizaciones únicamente a uno de los 15 años de edad, aparentemente por infección por hematitis A, negó traumatismos, transfusiones y alergias. Referente a su padecimiento actual, él inició el año pasado, en julio del 2023, presentando congestión asal bilateral, cefalea frontal y dolor retroocular izquierdo. Él acudió con un oftalmólogo, no recuerdo que diagnóstico le dio, sino que únicamente le dio tratamiento tópico. En agosto del 2023, inició con un aumento bipalpebral izquierdo, presencia de hipopio. En septiembre, por los mismos síntomas, acudió con un otorrino privado, quien le evidenció una tumoración en un fosa nasal izquierda, le pidió una tomografía de senos paranasales, que ahorita pues vamos a comentar. En octubre, ya fue evidente una proctosis ocular izquierda, presencia de hipopio, y nosotros lo valoramos en noviembre del 2023, refiriendo aumento de la misma proctosis, dificultad para cerrar el ojo izquierdo, negando fiebre vespertina, pérdida de peso, sudoración. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, vamos a continuar con la exploración física. Tenemos un paciente consciente, orientado en tiempo, persona y espacio, sin datos de dificultad respiratoria. La posición primaria es su mirada en ortotrofia y ortoporia, lo que significa que sus ejes visuales están bien alineados. Respecto al nervio craneal número uno, representó hiposmia bilateral. Su agudeza visual en ojo derecho 20-60, corrigiendo 20-20, y ojo izquierdo 20-100, corrigiendo aparentemente 20-20. Referente a su ojo izquierdo, pues es evidente la proctosis ocular izquierda, sin embargo, sus bordes orbitarios están íntegros, su apertura palpebral de 10 milímetros, y sus reflejos oculares normales. Valorando ya sus movimientos oculares, el ojo derecho están todos conservados, y el ojo izquierdo tenían una limitación leve, en la aducción, abducción, supra e infraversión, refiriendo diplopia en todas las posiciones, excepto en la posición primaria de la mirada. Y en la rinondoscopía, esta es una imagen prequirúrgica, realmente cuando lo observamos en la consulta, se observaba una deflexión septal hacia la derecha, obstructiva, y como se veía en el espolón también, izquierdo obstructivo. Aparentemente se veía una tumoración rosada, no fiable, no regular, no pulsátil, no se veía bien desde donde era su origen, y no había moco patológico. El resto de exploración, pues, autoscopía normal, no tenía datos de derrame, en cavidad oral, con amígdalas intravélicas, sus pilares amigdalinos sin abomamientos, posterior únicamente con datos de reflujo, sin abomimientos, tampoco con abomamientos de paladar blando o paladar duro. En cuello no encontramos masas o adenomegales. La sensibilidad está conservada en B1, B2 y B3, de manera bilateral, y el resto de exploración neurológica, conservada, movimientos faciales simétricos, no refería a datos de hipoacusia, reflejo no se hizo presente, fuercito no conservado de musculatura en cuello, y movimientos linguales respetados. Tomamos exámenes en el laboratorio, y los cuales salieron dentro de parámetros de la normalidad. Y, bueno, con base de los datos epidemiológicos del paciente, el sexo, la edad, la presencia o ausencia de factores de riesgo, la escolarización física, ¿ustedes tendrían alguna sospecha? ¿Diagnóstico? ¿Dónde sospechan que está el problema? No digan diagnóstico, nomás dónde, con todo lo que quieran, ¿dónde piensan que está? ¿El ladrillo? ¿El ladrillo? ¿El ladrillo? Bueno, vamos a seguir. ¿Puedo regresar a la cronología? Sí. ¿Uno de los miembros, o sea, un año? Sí. ¿A hoy cuántas tardes? ¿Y en la endoscopía, digo, cuando lo revisaron, a la rinoscopía sin endoscopio, ¿era visible la masa? No. ¿Hasta que hicieron, bueno, entiendo que no hubo proponido hacer endoscopía, y fue por eso que se habló de quirúrgica, que se plantea como endoscopía? ¿Y la lesión desviaba el septum? Sí, se veía como si los tuviera, como dividiendo en dos. Ah, ¿era lo que iba haciendo? ¿Desviabas en un lado, o estaba en la línea? Spoilers. Ajá, sí, como si los tuviera abriendo. Sí. Pues bueno, vamos a continuar con el estudio que les solicitó el otorino privado. La tomografía que tenía, pues era de cráneo, que tenía bien sus fuertes, pero porque sí lo valoramos. Entonces, aquí tenemos un corte coronal, en ventana de tejidos planos y ventana de tejidos óseos, donde observamos, pues, una acumulación de la cavidad nasa, de características heterogéneas, se observa unas zonas un poco más hipodensas que otras, y pues aquí no se observa si realza un medio contraste, ya en otros cortes un poquito más adelante vamos a ver cómo se comporta con esto. No, ahorita tengo. Observamos cómo ocasiona una invasión y destrucción de estructuras óseas ocasionando un desplazamiento del séptomo hacia la derecha, involucrando ambas fosas nasales con un invasión inferior hacia el convento inferior izquierdo, y de manera ascendente involucrando la órbita izquierda, ocasionando un desplazamiento de músculos y tejidos orbitales hacia la lateral, e involucrando las estructuras de la base anterior del cráneo, incluso pues ocasionando un análisis de la cara de la cara orbital del hueso frontal izquierdo. Acá tenemos un corte axial, igualmente metanatejeos blandos, metanatejeos óseos, donde observamos que la tumoración realza pues de manera heterogénea, medio contraste y de sentido anterior a posterior, observamos cómo invade, cómo se extiende hacia los huesos propios nasales, ocasionando una pérdida de la señalización del lado izquierdo, una ocupación de sedillas armodiales anteriores y posteriores con un involucro de la pared anterior de los senos esfenoidales, observamos cómo hay pérdida de la señalización de la lámina papirácea del lado izquierdo y pues la del lado derecho se ve un poquito irregular, ¿de acuerdo? Y bueno, observamos aquí el músculo recto interno aparentemente desplazado por la tumoración, sin embargo, pues no es posible observar si realmente lo está infectando o no. Asimismo, se está extendiendo en sentido posterior en estrecha relación hacia el cono orbitario con el canal de nervio óptico y la fisura orbitaria superior, los cuales aparentemente se encuentran respetados. En sentido más caudal, observamos cómo algunas cerillas del lado derecho todavía, bueno, ya se encuentran libres, sin embargo, las del lado izquierdo todavía se encuentran ocupados ocupando la fosa nasal, ocasionando una pérdida aquí de la señalización del conducto nasal del lado izquierdo, observamos cómo este nivel se encuentra ya únicamente apoyándose sobre el septum y ocasionando también apoyándose sobre la pared media del seno maxilar izquierdo. Asimismo, en ese hecho, en relación también con la fisura orbitaria inferior sin ocupaciones y la fisura anterior maxilar sin alteraciones aparentemente, lo que es importante también para el diagnóstico diferencial. Y finalmente aquí en la tomografía en un corte sagital observamos lo que ya les había comentado, una tomoración de la cavidad nasal con un componente principal a nivel del techo de la misma, la cual se encuentra cotizando todas las estructuras de la base anterior del cráneo. Con un límite anterior observamos como ocasiona lisis de la tabla interna del seno frontal, el pic del frontal, ausencia de la lámina cribiforme, vestigios de la cresta radial y en sentido posterior observamos cómo se limita hacia el rostrum de senosfenoidad el cual tiene un patrón de neumatización tipo celal completo y observamos cómo se limita hacia la base anterior del cráneo ya que el plano mesfenoidad se encuentra respetado. Entonces con este estudio ¿ustedes ya le ofrecerían algún tratamiento quirúrgico al paciente o les gustaría pedir o hacer algún otro abordaje con el paciente? ¿qué creen? ¿no la tenemos? ¿no la tenemos? ¿no la tenemos? ¿no la tenemos? la resonancia magnética contrastada ¿qué te pasa? entonces aquí tenemos pues un corte coronal secuencia T1 y T2 en la primera pues observamos lo que ya había comentado y tomó la sesión una pregunta lo que pasa es que se ve mucho más aquí también ya fue más tiempo ¿ah? se está cañón ¿sí? sí sí de hecho entonces pues vemos una tumoración hiperintensa respecto al tejido cerebral en la cual se encuentra a nivel del techo la cavidad nasal y lo que habíamos comentado pues ocasionando un desplazamiento del séptoma hacia la derecha incluso invadiendo la pared medial del seno marsilar este izquierdo este y pues que genera esa manera heterogénal medio contraste observamos como hay algunas zonas más hiperintensas otras con ausencia de señalización que nos hace pensar que es dígido y podemos corroborar el T2 comportándose de manera hiperintensa entonces lo que mencionábamos en sentido ascendente involucrando este la base anterior del cráneo invadiendo la fosa craneal anterior aquí observamos un engrosamiento dural lo que nos habla que si hay pues una invasión intracranial extradural y aquí observamos pues una ausencia de señalización de la misma lo que nos habla que ya ya se perdió pues esa dura madre ya hay una invasión intracranial intradural y aquí en estos cortes quise hacer énfasis como el sentido más anterior está involucrando únicamente la órbita del lado izquierdo y que se observa una adecuada interfaz entre que es como la tumoración y que es los tejidos orbitarios observamos cómo se limitaría en el músculo sin embargo ya en sentido más posterior observamos cómo involucra incluso la órbita del lado derecho y los bordes ya no son tan nítidos como en el corte sin embargo sin embargo no es así en un corte más caudal donde se observa ya la tumulación invadiendo pues tejido encefálico una tumulación hiperintensa con raza heterogeneal medio contraste y vemos aquí cómo sí hay señalización de lo que corresponde a la dura madre sin embargo en este sentido ya no observamos pues esa esa imagen podemos pensar que la pie madre sigue conservada porque todavía se observan algunos surcos de los cerebrales y también observamos que invade la tabla interna del seno frontal izquierdo acá en sentido más inferior observamos cómo está involucrando pues ambas órbitas ocasionando un desplazamiento pues de ambos músculos rectos internos y en sentido más posterior observamos cómo ya está invadiendo alimento el cono orbitario desde el canal del negro óptico observamos cómo la grasa extracuanal está desplazada de ambos lados y la grasita presentada predominantemente del lado izquierdo y pues en este corte observamos que aquí es mucho más evidente la protosis ocular izquierda tenemos algunos trayectos lineales correspondientes a la vascularidad de la tumoración como está ocasionando el desplazamiento del centum y de la parenidad del seno vacilar con contenido líquido en su interior y los conductos nasolagrimales así mismo también el conducto nasolagrimal del lado izquierdo y en este corte aunque aquí se ve medio raro quise enfatizar cómo causa una destrucción ósea en sentido más póstero superior del lado izquierdo hacia el nivel del cono orbitario como está invadiendo el língulo del músculo recto superior observamos cómo del lado derecho también está invadida la órbita sin embargo podemos ver el músculo recto inferior recto interno y el plico superior incluso el canal del medio pero del lado izquierdo eso ya está muy irregular y finalmente bueno tenemos una más aquí ya podemos observar un poquito con más claridad cómo está involucrando todas las estructuras de la base anterior del cráneo ocasionando un desplazamiento de higiene encefálico y ya ocasionando unos cambios hiperintensos a este nivel sobre todo en el giro recto sin embargo aparentemente no hay infiltración hacia el sistema nervioso central y finalmente aquí hay un corte coronal y sagitán en secuencia con su presión grasa donde quisimos que se intentara ver un poquito mejor la delimitación del tumor que observamos cómo se observa bien delimitado el vejeo encefálico desplazada y ya con unos cambios hiperintensos sugerentes de gliosis por la misma compresión del tumor entonces según las imágenes este cuál cuál sería su impresión en algún algún spoiler lo pasaron al quirófano le habían hecho biopsia antes fue biopsia en el quirófano la que mostraron ahí en consultorio pero realmente no tuvieron resultado ahora entraron sin saber idea de qué pudiera hacer pero sin saber con el patológico de si es esto y si lo operaron no si si se operó si se operó entonces y alguien alguien tiene alguna opción de diagnóstico o quisieran o alguien que quisiera hacer un mini resumen de lo que todo lo que dijo como conclusión o sea dice uno a ver es un paciente con una lesión así si por ejemplo aquí podríamos decir que es centrofacial o sea estamos partiendo una lesión centrofacial que capta el gadolinio que se está metiendo al cráneo se mete a las órbitas involucran los dos lados de las dos nasales o sea una serie de cosas que diría uno por ejemplo el rey de los tumores en la zona es el carcinoma escamoso alguien diría que es un escamoso por ejemplo haciendo tratando de hacer un ejercicio ¿cuáles son las lesiones más frecuentes ahí? por ejemplo escamoso yo creo que no ¿verdad? claro un linfoma podría ser ¿cuál otra pensaría Sergio? como lesión centrofacial el linfoma siempre 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 cabe entonces ¿alguna otra? por ejemplo en la región del etmoides y en la parte alta también por ejemplo los adenos los adenocarcinomas es otra posibilidad hace poco yo vi uno que lo di como linfoma y me dijeron que era un carcinoma adenoideoquístico así una cosa semejante cuando menos eso dijo el patólogo que era un adenoideoquístico yo había pensado en un linfoma pero bueno así así fue y este entonces este tipo de lesiones centrofaciales pero creo que lo que dijo el doctor lo ve pues pues creo que el estesionero blastoma el estesionero blastoma sería también desde mi punto de vista la posibilidad más fuerte por el comportamiento y por la extensión nomás me hicieron falta lesiones quísticas intracraniales sería lo único que me haría falta pero todo lo demás pues sí sí parece como tiene no crecer de hecho hasta parece que entre secuencia y secuencia iba creciendo o si se dieron cuenta de que se nos romana ya está creciendo el artilismo bueno pues continuamos se le hizo una biopsia se abordó bien los tópicos mediante un de las tres y una vez completa de manera bilateral ¿te acuerdas? y pues se observó que pues todo estaba completamente delisado ausencia de la lámina tridiforme de la lámina perpendicular estaba parcialmente pues la tabla interna del frontal de manera bilateral este los homines de novedad estabilizado también con lo que ya vemos en la en la tomografía el techo orbital y todo y se observó una invasión pues de estradural del tumor en la porción tridiforme con la exposición pues del paréntema que es esto este y pues este este pedacito pues se reparó mediante una técnica multicapa con grasa fase del alto y pues se mandó un estudio transquirúrgico el cual tampoco no fue tan cliente no nos quería ayudar es que aparte histológicamente es difícil el estesio o sea eso se le entiende pero también es un clásico del patólogo pero sí inclusive los marcadores como tales no tienen como un específico específico es específico pero también es cierto por ejemplo el examen de conmigo diario les encanta preguntar hablando de las obras de Homer Wright pues o sea es uno ligado en pero bueno sí ya en el estudio patológico definitivo pues sí evidentemente un neuromastomolfatorio grados 3D con un índice de necrosis tumoral del 40% y actividad mitótica marcada positivo para una sinatotisina de manera incluso en el 25% de las células neoplásticas C de 56 en el 15% y C de 67 en el 50% ¿y cómo le fue al paciente? ¿le evitaban tumor? ¿le evitaban ¿todos? ¿todos limpios? ¿alguien fotos? ¿alguien fotos? ¿todos limpios? ¿todos limpios de París? Pues se manejó contra el terapia después y ahorita les vamos a enseñar fotos de París ¿y en la cirugía por ejemplo ahorita que que a mí se me hace muy interesante era evidente que había infiltración meningia sí ¿pero el parénquima estaba afectado? no ¿era la pura meningia? ¿la meningia era la que estaba ¿qué? sí porque incluso también neurocirugía entró nada más como por si se necesitaba y pues afortunadamente no se necesitaba no me he hecho un porro no me he hecho un porro gracias vamos a pasar aquí vale pues yo les voy a hablar sobre la estación de neuroblastoma y algunos diagnósticos diferenciales que pueden quedar a duda o que se pueden relacionar con este diagnóstico como su bueno tiene varios nombres neuroblastoma factorio gestación de neuroblastoma lo importante es que es una lesión anaplástica en su mayoría que proviene de las células del pulvo olfatorio que se encuentran en el techo de la cavidad nasal por debajo de la lámina cribiforme y por esto es algo clásico de la lesión que se encuentre estrechamente relacionada con esta porción y serán las primeras como que se pierden a la hora de que empiece a extenderse y pues bueno si quieres darle al síntoma en cuanto a epidemiólogía pues es una lesión relativamente rara eso lo representa del 3 al 5% de las neoplasias malignas nasales y de senos paranasales como vemos la incidencia es de 0.4 pacientes por un millón en la población entonces a pesar de ser un caso muy típico pues no es tan común tener muchos casos tiene dos picos de incidencia entre la segunda y sexta década de la vida cuando se presentan la segunda década tienden a ser un poco más agresivos que cuando se presentan en la sexta y pues las etiologías pues son desconocidas suelen presentar cuando suelen presentarse en una edad temprana suelen relacionarse a un desarrollo pues genético que proviene de repente desde la misma formación de la embiogénesis y pues bueno su histología se relaciona mucho con tejidos ectodérmicos por eso tiene estrecha relación histológica con neuroblastomas retinoblastomas y neoclases de glándulas suprarrenales porque también pues comparten incluso marcadores tumorales y pues patrones característicos como las rosetas de comerécto mencionó el doctor pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante de la fisiopatología pues no se menciona mucho por lo mismo de que la causa es un poco desconocida pero lo importante es que lo primero que va a empezar a destruir el tumor pues es la lámina cribosa y va a tener una extensión que puede ser intracranial o hacia la cavidad nasal y sean los paranasales puede llegar a tener metástasis la principal vía de metástasis es la linfática y pues puede también hacer metástasis a hueso y pulmón si quieres darlo por favor en cuanto a histología pues bueno como mencionaban ya es un diagnóstico histológico complicado por la anaplasia que llega a tener el tumor y que distintas regiones tienen diferente grado de anaplasia algo que se puede o bueno que se puede destacar en estas células es el plomorfismo nuclear la relación núcleo-citoplasma alterada la presencia de muchas figuras metóticas que también estas características son las que nos van a orientar como a la clasificación que mencionó la doctora Ana Paula de Gems que pues es principalmente pronóstica y te habla de anaplasia del tumor que tan desarrollada está y que pronóstico tiene el paciente como se mencionaba las rosetas de Homerade están o pueden estar presentes hasta en el 30% de estos tumores en los de alto grado incluso pueden estar ausentes y hay otras dos rosetas que son las de Flexner Wintersteiner que nada más están presentes en el 5% y te hablan de más anaplasia el cuadro clínico pues es el típico de una tumoración nasal que se caracteriza por epistaxis congestión nasal síntomas similares a la sinusitis y pues de repente la rinoscopía observar una masa rojiza y frial que en este caso pues no se observó y algunos de estos tumores como tienen mucha regresión histológica pueden causar síndromes paraneoplásicos como lo son el síndrome de situación inadecuada de hormona antidiurética o un cushing paraneoplásico que son las dos hormonas que más comúnmente se encuentran que bueno de por sí esto es muy raro en este tipo de tumores pero dentro de los paraneoplásicos que pueden causar son estos dos principalmente pues para el diagnóstico como en cualquier tumor de cabalidad nasal es importante primero encuadrar al paciente en un entorno epidemiológico que ya se mencionó pues pacientes principalmente jóvenes sin factores de riesgo y pues bueno al examen físico pues no dejar pasar otros síntomas como los oculares porque aquí pues uno de los sitios que pueden invadir es la órbita y pues obviamente complementar con los estudios tomográficos y la resonancia para poder tener una buena planeación de qué se lo va a ofrecer al paciente si una biopsia se da recepción completa o de plano pues este ver qué otro tratamiento se le puede ofrecer ¿verdad? en cuanto a la tomografía pues hay dos cosas como más importantes que se tienen que prestar atención aquí que es la invasión de estructuras adyacentes y principalmente la lisis de las estructuras asociadas aquí podemos ver cómo hay una pérdida de la lámina papilase de la órbita derecha en esta versión que es de un estesion de neuroblastoma y que también al contraste en la resonancia se puede ver heterogénea esto es por la presencia de necrosis por dentro del tumor y pues el realce en las zonas más hipercaptantes indica donde hay mayor actividad tumoral también la tomografía nos puede ayudar a ver si hay invasión intracranial lo principal sería ver la invasión y el edema perindural pero esto se alcanza a detallar más en la resonancia que también es importante pedirla por lo que decíamos hace rato de la planeación quirúrgica por ejemplo si está invadiendo o no francamente el tejido nervioso o si está solamente desplazando la dura o alguna otra menina y pues bueno también es importante ver la invasión a senos paranasales que desafortunadamente no es tan sencillo solo con la tomografía diferenciar por ejemplo aquí que obviamente hay un análisis de la pared lateral del maxilar izquierdo pero no sabemos si este tejido sería moco sería por ciento humoral y pues como es heterogéneo realce si diera la imagen como que fuera moco pero la mejor manera de determinarlo pues es con la resonancia de la resonancia son varias cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de analizarlo pues bueno principalmente delimitar como el patrón de crecimiento o el vector que en este caso en los estes eneroblastomos como empieza en el techo de la cavidad nasal va a tener un crecimiento típico en forma de mancuerna esto es por el estrechamiento que hace el etmoides en la base de cráneo entonces la mancuerna sería como la parte del etmoides y crece hacia arriba y crece hacia abajo pues determinar a qué partes blandas se está invadiendo principalmente tejido del sistema nervioso central u órbita diferenciar entre el moco y la que sí es porción tumoral y pues bueno algo característico de estas lesiones es que van a ser hipointensas en T1 de ISO a hiperintensas en T2 las secuencias que nos van a ser útiles también para diferenciar son las T1 contrastadas y pues bueno el tumor en general sí realza el contraste pero si tiene las zonas ahí de real citerogenio por la necrosis intratumoral aquí tenemos en esta resonancia un T1 sin contraste en el que podemos ver lo primero pues que hay una pérdida entre la interfase en la señalización de la dura madre y el tumor quiere decir que hay una invasión al menos meningia aquí podemos ver que esta flechita negra señala la presencia de moco en el seno frontal que se diferencia en la señalización con el tumor pero lo veremos mejor ya en una secuencia contrastada la masa tumoral como se alcanza a ver a pesar de que no tiene contraste realza hipointenso pero es heterogéneo y aquí se ve un poco de obstrucción en el seno esta negra esto sería poquito ya en el T2 podemos ver como hay un realce heterogéneo bueno no es realce es contraste hay una una señalización hizo intensa tejido blanco heterogénea en la porción tumoral y la mucosa de los senos paranasales se ve como tiene una señal más hiperintensa en el contrastado ya podemos determinar más que esta porción que evidentemente no contraste es mucosa y se trata de mojo y la porción que si realza sería la de la porción tumoral en esta resonancia que es evidentemente de otro paciente pues toma bastante en cuenta ya la invasión intracranial propiamente del tejido neural y la porción bueno la forma de mancuerna que se estaba mencionando hace rato que en algunos tumores por el patrón de crecimiento no se alcanza a apreciar tanto pero bueno evidentemente que hay un estrechamiento de la lesión que se extiende intracranial con realce de las meninges y que ya se está yendo hacia la aracnoides por el surco por el surco meningio que indica pues que hay una invasión en esta zona y bueno en esta T2 vemos aquí que hay edema vasogénico en el paréntema cerebral que esto ya es definitorio que está tomando tejido neural per se y no solo empujando las meninges en esta otra resonancia pues principalmente recalcar la diferenciación que hay entre la mucosa del seno maxilar y la lesión tumoral que aquí podría ser donde se tiene duda sobre si es lesión si es mucu y ya en la contrastada en T1 se alcanza a observar pues que solo realza la porción más superior que es la que está solamente lateralizando la órbita pero sin verse que se te da la interfaz o sea que no está invadiendo el tejido orbitario perdón perdón que me meten en esta pero si se fijan la grasa de las órbitas se ve muy semejante hoy por hoy esa se ve que es una imagen viejita pero hoy por hoy no entendería uno que no le hagan su presión grasa entonces le haces su presión grasa a eso y queda clarito lo que es tumor y te separa totalmente lo que es la grasa es nada más como un dato agregado esta sí este tipo de lesiones las secuencias T1 post gabonino deben ser con su presión grasa imágenes no tan viejas imágenes algunas pero eso no importa no era el asunto de su o sea el estese unido el estese unido de las toma es lo mismo desde hace siempre desde siempre pero el asunto es la secuencia la supresión grasa sí y en esta última en esta última resonancia en el cortis coronel es una paciente que ya se llevó a resección tumoral y pues bueno en el T1 sin contraste podemos observar que aquí hay presencia de una hipointensidad que podría ser sugerente de una recurrencia o de atrapamiento mucoso pero ya en el T2 podemos observar claramente que hay una porción que bueno más super intensa que esta zona de acá arriba que nos estaría indicando si o bueno que sería altamente sospechado que hay una recurrencia tumoral que se tenga que llevar a revisión la paciente y en esta última pues bueno la mencionaba el artículo de importancia solamente por la heterogeneidad que puede haber en una lesión que en el T1 quizá no se alcanza a apreciar tanto pero ya con el contraste múltiples zonas de necrosis tumoral y pues todo el tumor tiene un real serio importante ¿me das la oportunidad? ¿se fijan cómo ahí la imagen que está a la izquierda de nosotros se fijan el tumor se ve mejor con el gadolinio y es justamente porque nos hace falta la supresión grasa en la de gadolinio en la de gadolinio tú preguntas oye ¿y está infiltrando el músculo? ¿qué está tomando? ¿la grasa? dicen pues todo está blanco ¿verdad que sí? o sea entonces precisamente para eso es la supresión grasa nada más es como puntualizar puntualizar eso yo sé ustedes no son radiólogos pero si su radiólogo no se lo hace exígenselo o sea eso tiene que ser eso pues bueno ya pasando de las características en resonancia vamos a estadificar el tumor la estadificación hay dos principales que es la de carís modificada y la de Giams de la de Giams voy a hablar un poquito más adelante pero de la de carís es en la que me quiero centrar en nuestra diapositiva que es principalmente se centra en las zonas que afectan como la T del TNM tal cual está limitada a la cavidad nasal el B se extiende a senos paranasales el C ya puede entrar hacia la lámina criliforme hacia la base de cráneo o intracránea pero sin metástasis ya cuando hay metástasis a gángulos linfáticos sería un KDGD y de la de Giams pues bueno se clasifica del 1 al 4 el 4 más anaplástico el 1 con mayor diferenciación y obviamente entre más anaplástico y menor diferenciación es peor el pronóstico si quieres citarlo por favor en esta tomografía es un corte de la tomografía del paciente que tome nada más como para ejemplificar que evidentemente pues hay invasión intracranial e intraorbitaria entonces pues se quedaría como un KDGC porque no se evidenció ninguna ningún ganglia ninguna neopatía cervical que es el principal sitio de metástasis y hasta el momento pues no se ha presentado alguna lesión lejana aparte del tumor entonces quedaría como un KDGC y pues bueno en cuanto a las metástasis lo más común es que sea a través de vía linfática el 5% a la hora del diagnóstico ya está con metástasis en cuello principalmente en neopatías pero otro sitio común pues es la columna vertebral y estas pueden ser asintomáticas dependiendo la rapidez del crecimiento y obviamente si hay metástasis como en cualquier lesión maligna es de mal pronóstico entonces es importante nada más a la hora de sospechar una lesión de alto grado pedir una tomografía de cuerpo completo para mínimo descartar alguna lesión sospechosa en cuanto al tratamiento pues bueno obviamente va a depender del KALISH pero lo principal es la recepción quirúrgica con radioterapia adyuvante o neoadjuvante dependiendo de cómo se planea hacer el abordaje del tumor y pues bueno el abordaje endoscópico endonasal pues es el que tiene los mejores resultados quirúrgicos que abordajes abiertos y pues bueno la radioterapia como ya dije puede ser neoadjuvante en caso de que sea preoperatoria para disminuir el tamaño tuboral y la recepción sea pues más dirigida al tumor residual y pues la postoperatoria es ayudante a posterior a la recepción y reduce las tasas de recurrencia en un 40% y se deja radioterapia solamente en tumores que son inoperables hay obviamente otras opciones terapéuticas como la quimiorradiación obviamente se usan múltiples agentes porque es un tumor que tiene distintos marcadores tumorales dentro de la misma estirpe y que no tiene buena respuesta entonces se utilizan distintos agentes y la respuesta en general a la radioterapia es baja un 51% de supervivencia en 5 años cuando se usa de manera aislada a la quimioterapia y pues bueno nuevas técnicas de tratamiento como la radiosirugía se están todavía en estudio pero tienen una tasa de control hasta el 89% de la enfermedad sin embargo pues aún están en estudio y todavía obviamente poco accesibles en la mayoría de los centros un algoritmo pues diagnóstico terapéutico para según la clasificación KADISH del tumor se dice que para los tumores KADISH A se puede considerar primero radioterapia y considerar si después de la radioterapia se realiza una resección endoscópica y posterior a los resultados valorar quimioterapia la quimioterapia siempre va a ser como lo último dependiendo si hay recurrencia en un tumoral si hubo resección completa y a partir del KADISH P CID primero se considera la cirugía endoscópica y dependiendo del abordaje ya se consideran los CID si se debe de realizar una radioterapia previa a la cirugía o un adyuvante y dependiendo si hay recurrencia o no complementar con otros manejos oncológicos como la radia y la quimio porque después de la resección completa es complicado asegurar una bueno más bien es muy recurrente a muchos años entonces que pueda haber revisiones es frecuente en cuanto al pronóstico lo principal es el grado de anaplasia que tiene el tumor no hay muchos estudios que hablen de esto pero se asocia la proteína que hay 67 cuando hay un bajo nivel de expresión un buen pronóstico cuando está muy elevado como en el caso de nuestro paciente que está en un 50% expresado es de mal pronóstico principalmente porque esta proteína se expresa en células que se están dividiendo entonces cuando hay mucha mitosis habla de anaplasia de mayor malignidad y se expresa esta proteína y pues un alto grado de la proteína se siente habla de un mejor pronóstico son los dos marcadores que más se señalan sin embargo como comentó el doctor no hay un marcador definido hay algunos que si nos ayudan a diferenciar de otras tumoraciones pero ahorita vamos a hablar de eso en cuanto a la clasificación histológica de Gems lo que hay que tomar en cuenta es el índice mitótico o la expresión de KI-67 pero pues en caso de que no hubiera inmunistoquímica a visión a campo directo cuando hay un alto grado de mitosis pues se relaciona con un peor pronóstico la presencia de rosetas como ya habíamos mencionado las de Homerite en los tumores de bajo grado en los de alto grado suelen estar ausentes o a ver solamente de las de Fleckner-Winterstein y pues la presencia de necrosis intratumoral que entre mayor es el grado de tumor normalmente es más expansivo y tiende a ser más necrosis en las porciones centrales en cuanto al seguimiento de los pacientes con este diagnóstico pues el seguimiento debe ser largo porque las recurrencias se han registrado de hasta 25 años posterior a la resección y radioterapia y quimioterapia entonces hay que estar pidiendo resonancias magnéticas contrastadas de control de 2 a 4 meses posterior al finalizar el tratamiento tanto quirúrgico como oncológico y hay que repetir de 4 a 6 meses durante 5 años y 1 al año por el resto de la vida del paciente en cuanto a los diagnósticos diferenciales pues ya se mencionaron algunos ahorita en la revisión el más común y que tiene que entrar por hoy es el carcinoma epidermoid porque es la tumoración nasocinusal más común los tumores neuroendócrinos por su asociación histológica son muy parecidos el carcinoma indiferenciado nasocinusal el papiloma nasal invertido y pues los linfomas de línea media el papiloma nasal invertido es el primero del que vamos a hablar se deriva del criterio de Snyder y pues tiene cambios polipodiosos en la mucosa nasal que también se asosan en la metaplasia intensa y pues bueno en cuanto a la epidemiología predomina en el sexo masculino en pacientes que la tercera deja la vida y es muy asociado a la presencia del virus del papiloma humano en cuanto al diagnóstico imaginológico pues bueno suele bueno algo que puede orientar a que sea un papiloma nasal invertido además de otras características es que surgen principalmente del complejo del modelo lateral y pues que son lesiones que suelen ser expansivas unilaterales y que desplazan estructuras también pueden presentar el lisis ósea y que dan una apariencia como la que están lobulados tanto en la tomografía como a la visualización directa el pronóstico pues bueno estas lesiones dependiendo de la técnica quirúrgica y el abordaje pueden tener una recurrencia a pesar de una recepción aparentemente completa y pues pueden tener cambios displásicos o incluso tener carcinomas en situ a la hora de la revisión histológica de la sintomatología pues como ya vimos casi todas las tumoraciones de senos paranasales epistaxis obstrucción nasal y pues voz nasal cuando ya está cuando ya está más avanzado o desplazando la el séptum o estructuras óseas de la histología pues hay una proliferación invertida de células epiteliales generalmente son células escamosas y como ya dijimos pues tienen de repente cambios displásicos y pues el tratamiento principal es la recepción endoscópica el siguiente diagnóstico sería el carcinoma indiferenciado en la sosinozal es una neoplasia poco frecuente agresiva y que bueno el comportamiento imagenológico se podría asemejar al estación neuro por su presencia bueno aquí lo que diferenciaría es la presencia unilateral desplaza estructuras pero eso tiene un avance más agresivo en cuanto a estructuras óseas e histológicamente pues bueno como su nombre lo dice indiferenciado son tumores altamente anaplásticos de mal pronóstico y que requieren un tratamiento multidisciplinario tanto quirúrgico como quino terapéutico para lograr su control y pues obviamente son de mal pronóstico aunque no son tan comunes el carcinoma de células escamosas que es la neoplasia como ya dijimos más común masocinusal maligna se asocia al 40-50% de masas nasales de tumores perdón malignos masocinusal tienen obviamente como se puede ver una reacción inflamatoria mucho más intensa que los ya mencionados y ya los factores de riesgo y epidemiología del paciente cambian este tipo de lesiones porque ya encontramos asociado tabaquismo alcoholismo exposición laboral a químicos como arsénico y pues también la presencia de algunos marcadores de infección como el virus de papiloma humano o el Epstein-Barr y es más común en hombres también por la mayor predisposición a tabaquismo y alcoholismo que clásicamente se asocia pues es como ya dijimos un tumor infiltrante con mucha reacción inflamatoria rápido crecimiento en la localización más común es el cieno maxilar seguido de la cavidad nasal y pues este si tiende a tener unos patrones tomográficos más agresivos como podemos ver aquí en la tomografía pues es isodensa tejido blando de repente tiene zonas con menor necesidad que pueden asociarse en el proceso tumoral y pues hay una amplia erosión como podemos ver aquí probablemente creció del seno maxilar del lado derecho y se convierte toda la estructura ósea del mismo en la resonancia magnética pues es intenso a tejidos blandos y pues la biopsia es el diagnóstico definitivo en el caso de los tumores con estas características una biopsia excepcional de repente es más práctica para determinar la terapia oncológica los tumores neuroendóquinos es otro diagnóstico diferencial sobre todo por la histología son tumores poco frecuentes sin embargo pues por la poca diferenciación que tienen y la tendencia general síndonos para anaplásticos de repente se puede confundir con neoplasias ectodérmicas y bueno se clasifican según su diferenciación en grado 1, 2 o 3 los más anaplásticos y pues pueden ser los reanxotocriñas el diagnóstico bueno lo principal en imágenes que suelen ser unilaterales que también tienen destrucción de estructuras o se suelen desplazar a contralateral las que no tonan y lo importante para la diferenciación aquí sería con histología la presencia de positividad de citokeratinas que es literal lo que mencionan que es la diferencia que hace entre el estesión neuro y el tumor neuroendóquino los neuroendóquinos sí tienen citokeratinas pero pueden tener otros marcadores como la neoplasia neuroespecífica o el C-56 sin embargo estos son menos específicos y también pueden estar presentes en el estesión neuro otro diagnóstico diferencial es el linfoma no Hodkin extranodal tanto de células T como de células NK en el caso de los linfomas no Hodkin de los extranodales van a ser a pesar de ser el menos del 15% pues cobran relevancia en las tumoraciones de senos paranasales sobre todo las que toman línea media son principalmente las neoplasias de células T y las de células B son más relacionadas a la mucosa de senos paranasales en cuanto a supideología también es más común en hombres el rango de edad es más amplio entre 40 y 80 años y lo importante también es la presencia muchas veces de células positivas a virus de Epstein-Barr que se asocia a otro tipo de neoplasias hematológicas de igual manera y pues bueno lo importante en ellos es que tienen un crecimiento a partir del septum nasal que también cobraría importancia por ejemplo en este caso que se veía un poco el septum como abierto en la resonancia y pues sobre todo la renoendoscopía porque ya con otras características que ya se mencionaron en la resonancia pues se descarta o se piensa menos en un infoma de la línea media como podemos ver aquí el principal o bueno el vector de crecimiento va del septum hacia las cavidades nasocinusales y pues bueno el realce suele ser moderado en tomografía y pues hay remodelamiento óseo como en la mayoría de las ventilaciones malignas y en la resonancia magnética también se comporta similar al estesio que es intenso y con realce de igual manera moderado un atrás bueno si fue todo perdón y pues este es el paciente de nuestro caso pre quirúrgico en el internamiento de hecho antes de entrar a cirugía y este es pos quirúrgico medio actual después de su cirugía y esta es una foto tomada hace un mes en consulta pues el paciente hizo evidentemente silla de montaje por el abordaje y por la extensión tumoral y que se tuvo que resecar pero pues ya vemos que ya no hay tanta proptosis aquí el paciente pues ya con sus sesiones de radioterapia ya se tuvo un hijo y pues ahí chico bueno ay carajo chico 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 Gracias por ver el video.